Secretario, ¿cuál es la situación a esta hora de la policía? No, bien, por decir, bien, bueno, estamos conversando con la... Yo voy a ser retirada de la correa, mañana va a presionar un petitorio, dentro de esos puntos está el sistema salarial, pero bueno, ese producto de un análisis, que obviamente que el gobierno de la provincia va a ver la posibilidad de, como así también los empleados públicos, de otorgar un aumento, es todo producto de un análisis. ¿Y la policía ahora está respondiendo hacia su figura o no? Yo creo que sí, creo que sí, espero que sí. Sí, así que bueno, por eso estoy yo acá, para dialogar con los compañeros, porque son compañeros míos, son compañeros. No son movilizantes ni considerados como insurrectos, ni mucho menos, son compañeros nuestros que están reclamando si se quiere algo justo, pero bueno, yo solo dije a Gloria, considero que no es la forma y el modo y el momento, el momento en el cual estamos pasando, pero ella entendió, ya va a dialogar con nuestros compañeros para descomprimir esta situación y bueno, y esperar, bueno, y ahora más en la mesa de diálogo, como debería haber sido siempre. Muchas gracias. Bueno.